La Casa del Señor Te dejaste arrastrar por el pecado Y la vanidad del mundo te cegó Escogiendo hacia el camino equivocado Y olvidando el gran amor que Él te ofreció Dime entonces por qué lloras cuando escuchas la canción Que cantabas con adentro de sentir su bendición Dime entonces por qué tiemblas cuando escuchas quién vendrá Dime amigo por qué tardas en regresar a tu hogar No puedes entender lo que pasó No sabes explicar lo que ocurrió Solo sabes que un día te despertaste Y no estabas en la casa del Señor Te dejaste arrastrar por el pecado Y la vanidad del mundo te cegó Escogiendo hacia el camino equivocado Y olvidando el gran amor que Él te ofreció Dime entonces por qué lloras cuando escuchas la canción Que cantabas con adentro de sentir su bendición Dime entonces por qué tiemblas cuando escuchas quién vendrá Dime amigo por qué tardas en regresar a tu hogar Dime amigo por qué tardas en regresar a tu hogar Dime entonces por qué lloras cuando escuchas la canción Que cantabas con adentro de sentir su bendición Dime entonces por qué tiemblas cuando escuchas quién vendrá Dime entonces por qué tiemblas cuando escuchas la canción ¡Vuelve ya! ¡Vuelve ya! ¡Vuelve ya! ¡Vuelve ya! Gracias por ver el video.